chicas chicos pues miren vamos a cosechar estos lindos y hermosos y deliciosos jitomates que ya están listos para disfrutar vean esto hoy para hacer un huevito a la mexicana comerlos en ensaladita ponérselos a el lonche de los niños a mi niña le encanta que le ponga tomatito con limoncito y salecita del y del miren este este está un poquito deforme vean este no sé qué sea su piquito tal vez con cuidado para no lastimar a los otros hoy este se sacó solito chulada de jitomates miren ya se están terminando los jitomates pues ya sólo quedan estos poquitos y como que la mata ya no está dando yo creo que ya se cansó no sólo quedan estos por aquí unos hay aquí nos quedaron otros no los corte pero ahorita los corto y estos ya están saliendo chiquitos y pues aquí todavía me queda como otro kilo yo creo porque ahorita casi corté esa cantidad miren aquí ya tenemos más nopales pues igual vamos a cosechar no palitos estos así con la manita y luego los voy a pelar con mucho cuidado para no espinar miren aquí vamos a cortar también estos no pables para que sigan dando miren este está ya traía sus bebés pero pues ya no queremos que sigan creciendo las matas entonces este ya tenemos uno palito y luego vamos con este algunos dan trabajo cortarlos porque aunque estos nopales no tienen espina como muy muy aguda podremos decir pero si son como patitos y si pican el otro día había mamá trabajadora que tenía nopales y que los estaba pelando así le estaba dando trabajo si si dan trabajo porque pues uno no tiene la práctica pero poco a poco ahí le va uno agarrando el modo para pelarlos aquí mi hija quiere cortar uno para ver si puede pero va a terminar espinada aguatada hoy no puede ahí está miren todos esos nopales cortamos nada más de estas dos matas miren ahí todavía le quedaron como puntitos unos días unos vienen como muy apachurraditos y estos no nos sirven no nos sirven y lo que hacemos es cortarlos los picamos y los dejamos aquí mismo en la tierra para que sirvan de composta esta penca se rompió un día se voló el pato de la azotea y vino a caer acá en esta parte y rompió esto entonces está la estaré sembrando en otra maceta pero por lo pronto aquí que es este miren esta es una tercera mata ahí está y también tiene bastantes estos son bebecitos no pares bebés esta mata es la que les da como más energía están como más jugositos más fresquitos pero ya tengo que hacer más matas también y como están en macetas pues no tienen los suficientes nutrientes que cuando están en la tierra y ese está muy bebé este lo voy a dejar miren aquí están todos los jitomates que cortamos vean esto miren es el que cortamos que está deforme tiene aquí esto rarito y estos son más chiquitos si yo digo que es como un kilo de jitomate ustedes qué creen qué opinan hoy sí me encantó mi jitomate miren todos estos nopales de tres matas y pues ahora toca limpiarlos que sea la parte más difícil pero bueno también relajante si lo hacemos con paciencia despacito y después si si los acabamos de pelar ahorita les muestro como yo pelo los nopales o limpio nopales miren así está el nopal estas son sus espinitas y pues hay que retirar las todas entonces pues en una tablita este cuchillito está ya muy feito porque luego lo usé una vez para cortar un plástico lo puse a calentar y corte una botella a la mitad y se quedó así manchado pero no lo tiro porque me ayuda mucho para limpiar los nopales de acuerdo entonces nada más nada vamos buscando aquí los estos puntitos y le vamos dando la forma los vamos volteando y así nos vamos luego lo volvemos a voltear este lado y así hasta retirar todos estos puntitos que se ven mira aquí ya le quite todas las los puntitos que se veían aquí también y las orillitas pues ya hacemos lo mismo ya nada más lo vamos haciendo así por toda la orillita lo giramos y ya tenemos nuestro nopal limpio mi mamá si los limpia y allí ya lo hace súper rapidito y ya tenemos un nopal limpiecito para comer asadito con limoncito con carnita asada yo me voy a quedar limpiando todos los nopales miren pues así quedaron nuestros nopalitos ya están bien peladitos bien limpiecitos y pues aquí ya nos ahorramos un dinerito verdad de los nopalitos y los jitomatitos por aquí tenemos miren esta basura que les estuvimos retirando a los nopales y pues ésta la vamos a regresar a las matas de los nopales porque pues les va a servir como abono todas las orillitas los rabitos que están sazoncitos los estuve retirando ok bye